Suyapa Medios presenta La liturgia de la palabra Lecturas del día Martes 5 de noviembre de 2019 Primera lectura Romanos 12 del 5 al 16 a Salmo responsorial 130 Santo Evangelio Lucas 14 del 15 al 24 Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo Y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros Pero tenemos dones diferentes, según la gracia concedido a cada uno El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir El que enseña, que se consagre a enseñar El que exhorta, que se entregue a exhortar El que da, hágalo con sencillez El que preside, presida con solicitud El que atienda a los necesitados, hágalo con alegría Que el amor de ustedes sea sincero Aborrezcan el mal y practiquen el bien Amense cordialmente los unos a los otros Como buenos hermanos Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo En el cumplimiento de su deber No sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso Al servicio del Señor Que la esperanza los mantenga alegres Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración Ayuden a sus hermanos en las necesidades Y esmérense en la hospitalidad Bendigan a los que los persiguen Bendíganlos, no los maldigan Alégrense con los que se alegran Lloren con los que lloran Que reine la concordia entre ustedes No sean pues altivos Más bien, póngase al nivel de los humildes Palabra de Dios Palabra de Dios Dame Señor la paz junto a ti Dame Señor la paz junto a ti Señor, mi corazón no es ambicioso Ni mis ojos soberbios Grandezas que superen mis alcances No pretendo Dame Señor la paz junto a ti Estoy Señor por lo contrario Tranquilo y en silencio Como niño recién amamantado En los brazos maternos Dame Señor la paz junto a ti Que igual en el Señor Esperen los hijos de Israel Ahora y siempre Dame Señor la paz junto a ti Aleluya, aleluya Vengan a mí todos los que están fatigados Y agobiados por la carga Yo los aliviaré Dice el Señor Aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios Entonces Jesús le dijo Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas Cuando llegó la hora del banquete Mandó un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran Porque ya estaba todo listo Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse Uno le dijo Compré un terreno y necesito ir a verlo Te ruego que me disculpes Otro le dijo Compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas Te ruego que me disculpes Y otro más le dijo Acabo de casarme y por eso no puedo ir Volvió el criado y le contó todo al amo Entonces el Señor se enojó Y le dijo al criado Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad Y trae a mi casa a los pobres A los lisiados A los ciegos y a los cojos Cuando regresó el criado le dijo Señor hice lo que me ordenaste Y todavía hay lugar Entonces el amo respondió Sal a los caminos y a las veredas Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados Participará de mi banquete Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Todos somos llamados por el Señor El Señor nos invita a todos a su mesa El Señor nos invita a todos a su proyecto de salvación El Señor quiere que todos formemos parte de una o de otra manera Pero todos estamos invitados, convidados Y es una elección personal Es una elección personal Podríamos decir que El cielo es un regalo El infierno una elección Repito El cielo es un regalo El infierno una elección Es mi decisión Aceptar o no aceptar la invitación del Señor A estar delante de Él Es un regalo que Él me hace Y me invita Él no excluye a nadie Son las personas en su libertad Que deciden excluirse del banquete del reino de los cielos Y en este banquete Y en esta iglesia Todos tienen un espacio Y cada uno de nosotros Tiene algo que le puede ofrecer Para la construcción del reino de Dios Por eso en la primera lectura Que hemos escuchado De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Precisamente dice eso Somos un gran grupo Dice una gran comunidad Una gran familia Un gran cuerpo Y cada uno de nosotros Tiene algo que ofrecer Cada uno Uno con un don Otro con otro Unos pueden predicar Otros son buenos para la administración Otros son buenos para conseguir ayuda Otros son buenos para ser generosos Hay otros que no tienen económicamente Cómo ser generosos Pero tienen su iniciativa Su entusiasmo Para el servicio Es decir Cada uno de nosotros Tiene algo que puede ofrecer En este gran banquete En esta gran comunidad En el cual todos estamos invitados Como un solo cuerpo Aceptemos la invitación del Señor A ser parte de su mesa A estar con él Al banquete del cielo Ese es un regalo Es un regalo Que el Señor nos hace Y hay que sentirnos parte De esta gran familia De los hijos de Dios Esos somos La gran familia De los hijos de Dios Y todos estamos invitados Ojalá que cada uno de nosotros Acepte esta invitación del Señor Este regalo Esta llamada de Dios Que no quiere excluir a nadie Y que con lo que tiene Sus dones Carismas Sus bienes Pueda ponerlos al servicio Del reino De tal manera Que cada uno Pueda aportar A este gran cuerpo Que es la iglesia Y cada vez más Sigamos construyendo El reino de Dios Cada vez más Sigamos realizando El proyecto de Dios Que es la salvación Y nosotros Tenemos que ser parte de eso Si nosotros decimos sí La construcción del reino Se acelera Si nosotros decimos sí Invitados al banquete del Señor A su iglesia A su proyecto La salvación Llegará más rápido A aquellos que están Necesitados de ella El cielo es un regalo La condenación Una elección Que así sea La palabra de Dios Alimenta nuestro espíritu Y guía nuestros pasos Suyapa Medios presentó La liturgia de la palabra La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios Gracias.